Presenta el vídeo, os di algo, di... Estamos aquí haciendo un gameplay de FIFA Ey, buenas a todos Aquí en Asarta Ya no vale, ya estamos grabando, ya nada Ya hay otro mundo que no has dicho nada Bueno, vamos a hacer un partido A ver, partido nuevo Aquí con el Madrid El Madrid no joder Como que no, Cristiano Bicho El Bicho es del Barça cabrón A ver, España que equipo, a ver Hay muchos tío, aquí es el Celta, que es el puto equipo Es el mejor equipo del mundo El Betis, el Betis, el Betis, el Betis El Atleti, el Atleti, que tiene a Javi Martínez En el 13 no, Javi Martínez En el 13 Javi Martínez no estará Era broma, era tío, tío, era broma Es por vacilar No tío, pero no tiene actualización, no me vaciles, coño Que te tengo al lado, no me vaciles El Patetic Club Patetic Club No, España no Ah, bueno, si se pone igual Anticristo No, no Contra quien, coño, contra quien Contra, contra el Chivas No, no, no quiero el Chivas Los Angeles Galaxy No, donde juega el tonto este, el Henry, tu Venga, Henry Este coño es bueno, no lo se, ni importa No Que tal, como le va Fernando Paloma En el partido, en el partido Me gusta, me gusta como habla el mexicano, la verdad Tiene un acento especial Si tío, cállate, que ya pasó el momento Motivación Anderra Anderra Mira, mira, ojo como toca ¿Qué pasa, metido? El patao, la vela la había metido ahí El Red Star Opa Chaval, 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 chaval Uhhh Lo ha roto, lo ha roto, lo ha roto lo rompió, lo rompió, pero vivo, pero vivo pero buf, uf, el ripichichich se me entra uu, uu, pum fuera tomad por culo es mía me voy a tocar, me voy a tocar si, 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 uu vamos a va a la mía, mía como dobla, chaval la agarran, la agarran, hijo de puta este lo corre, este vuela uu, que pase más cerdo uu 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 ña 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 lo sabía, eh raúl que es dios a ver que si lo pone bielsa por algo es bielsa es dios, y si lo pone, es que es dios, tío, no hay más que hablar mira, aquí el tanque que corre 60 toma, pasa de ahí soy un manco soy un manco soy un manco me están me están cambia ahí de banda uuuh se va afuera, pues soy un malo como toca toca otra vez que malo es el puto pateti que este me cago en dios y que pase tengo ahí el puto gonga de estas gilipollas dice yo no se nada, pero se que me equivoque así que mejor no digo nada speedbull tío esto lo se que, ya tu sabes ya tu sabes titi speedbull, speedbull tío speedbull soy un malo me ha metido el cajil ese team cajillero cajillo mira como recorta se la lleva vaya usted me ha metido no ehh, injusto de verdad presión presión me va a ganar me va a ganar porque soy un malo me va a ganar voy a perder subscriptores mañana tendré 20 menos 50.000 menos 50.000 menos ¿no? bajo cero no 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 es mía si me come la polla si si literal no, el tío literal no se está enterrando epaa raúl mira que esta raúl que no esta raúl eh, gol porque es dios, es que es dios raúl raúl selección yo creo tira puerta es gol pero bueno raúl selección venga oh dios falta la tiro es un malo tira potencia es un saeta dios uno que tenga mucho efecto no hay aquí efecto saeta fuera saeta fuera no, no fue mal no, no fue malo soy muy malo tío, soy muy malo ostia pache se me da mejor el 12 minuto 30 un tercio de partido epaa ous directo eeeh por favor eeeh te dejao q1 menos amarilla eeeh por favor eeh ¡Respecto! Un poco de respecto ¡Ey! Eso sobraba, hijo de puta Mira qué pasa, me va a meter ahí... ¡Woooh! ¡Leada! ¡Leada! ¡Oh, mira lo largo ahí! ¡Woooh! ¡Qué cerdo! ¡Lo siento! ¡Pero sigue! ¡Sigue la jugada! ¡Oh! 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 ¡Dios! ¡Oh! ¡Mira cómo lo ve! ¡Mira cómo devuelve! ¡Mira cómo dobla! ¡Oh! 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 Y se la quita porque es un malo, pero devuelve otra vez porque puede hacer una jugada más Y la devuelve a otro sitio, muy bien, muy listo, chicos La redonda Han pedido la redonda, dice el gilipollas Es que es un poco lentito grabando con el fraps Pero bueno ¡Aaah! Es jugable, es jugable Por favor A ver, cállate ya, coño Te has motivado con esto de grabar, ¿eh? ¡Epa! ¡Oh! ¡Oh! Es que he fallado A ver, pero que yo estoy imitando al gilipollas este Mira, mira el gilipollas este A ver cómo habla, a ver cómo habla Habla con un puto subnormal, parece pinto Es un gilipollas A ver Venga, a ver La redonda dice, pero es este gilipollas Esos... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bolaco, chaval! ¡Oh! 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 Sinceramente no ¡Oh! ¡Bua! ¡Que golazo, eh! ¡Como lo vive! Este creo No Que mío Al cuello Toma cabrón Vete a la de mí, zorra Espartano O pasas tú o pasa el balón, pero no los dos Eso, eso Esa es la ley que tengo yo Dios Grita acá Y tú raspe Y se acabó la primera parte Deja última jugada Pase al tanque Pase al tanque Controla, vaya malo, vaya manco Se peta, se peta, no puede ser No puede ser, tío Que me haya hecho en las dos paradas No puede ser, en serio Se corría con este Se corre con este Como en la Xbox igual Pasa Ah, se tira con este Esa vez Igual que él no sepa Venga, venga Madre l'amore No puede ser, no lo sé Eh ¿Qué? Gaudete Gaudete Eh, eso es una ducha De Toast ¿Qué? Eh, no es que era No jodas Gaudete, eh Una ducha ja En su caso Haciendo a uno Le pate una pierna Joder, puta Como fue Haciendo a uno Oh, mete un gol más y ya está Se acabó Fin Vale, eh Se peta Vamos a tocar la distancia Madre luna Madre luna Madre luna Madre luna Madre luna Vamos Vamos, vamos que sí Vamos de Marcos Uh Uh Hola, venga, loco Joder, hijo, puta Hijo Ah, lo sé Tira un plancho Bien, bien, bien Se puede entrar en la tía Joder, sí Pero con dos testes, no Uh Uh No Joder, con Raúl Joder, con Raúl Joder, con Raúl No No No, 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 eres tonto La mira que llega al medio campo Que llega al medio campo Sí, es Raúl Raúl la hacía para ser delantero o centro No portero Oh Hijos de puta Guau No puede ser El que gire es el que gire se me come la polla Mucho, mucho 고a Averro, la defensa Oh Grrrr Grrrr Vamos a perder Hijo de puta Ya está Henry Ya está Henry tocando la polla Tocando la vaina Es lo que le gusta Es su rollo, es lo que le va Es lo suyo Pero qué hace Pero qué hijo de puta A ver, tú Toco el tren, de verdad un punto de vista vamos a andar clarísimo 10 reina dijo Y falla Muy bien Bravo Vale sueño Vale No tío Este es el juego real Y juega En fin Ni de coño Como mucho un gol y esta Ya pero es no Primero hay que patar no Que vaya a penaltis De sobra de sobra no se yo Le falta un poco pero de sobra Vares entre lineas tío Vale es mucho Epa Va a ser claro Ese no tío A ver ha sido sin querer Si tío pero no te perdono Solísimo Como lo falles es que es un manco de mierda En serio Manco de mierda No Encima te metes más afuera En vez de irte vas al centro Es que no he tenido las ideas clasas Hasta el último momento No ¿No va a la entrada ¿Entra Rafa Márquez? No ¿O lo han quitado o no? No hay igual En caso es que ya no está Pues rematar Llorente hijo de puta Mides dos metros Uy Si pero corre Un tanque Mucho cuidado Vale tú le coges a ese No No Pero gilipollas Quita el medio Que eres este puto Bueno Voy pa Cabeza Cabeza Quedas pa allá Y se va el otro Para el otro lado Y se acabó 85 Gaudete Va a poner toda la pollita O la pollita ¿No? No saque hijo de puta Deja de perder Quedan dos minutos Ni un minuto de tiempo real Vaya Tanto pa aquí Tanto pa aquí El gol La que tan siempre Última jugada Se puede nervioso La vida le va a nello Tiras Saca largo y saco el partido Va a esperar Va a esperar un tiempo Va a sacar la amarilla encima Que descarado, que caladura Y saco el partido, muy bien Partido muy detenido, hemos partido por gilipollas Hemos jugado como el puto culo y cuando el gole es de un bobo ese Cae cien de mierda Cae cien o que gilo como se llame